¿Cómo se ha suspendido el descuento? Sabíamos positivamente de que habían faltado más días, bueno, se ha suspendido el efecto, hasta tanto se hagan los controles pertinentes, por supuesto. ¿Es decir que siguen en pie? Sí, sí, por supuesto. Lo que sí se ha hecho en esta circunstancia es, el sueldo se deposita el día primero, allí van a ver en su recibo los días de descuento, eso se va a reintegrar en planilla complementaria. En la planilla complementaria no solo va a venir la restitución de esos fondos, sino también la liquidación de este monto fijo, esta suma fija de los 42.500, garantizando para el maestro de grado jornada simple los 180.000 pesos.